El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del General Levalle, comandado por el señor Edeberra, subjefe de Bomberos Voluntarios del General Levalle, hará entrega del mando al señor jefe de Cuerpos Activos de Bomberos Voluntarios, el señor Juan Peralta. También están presentes el señor Clemar Carlos Osalla, en representación del señor Marcos Lucero, delegado regional de la Regional Nº 3 de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba. A continuación, invitamos a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Cuerpo. Cuando un voraje incendio destruyó un comercio de esta localidad, y también en este mismo año, se produjeron inundaciones que amenazaban con destruir viviendas y romper calles del pueblo. Por tal motivo, el entonces intendente doctor Eduardo Andrés Vincendi, convocó a las instituciones locales y pueblo en general a una reunión en el Salón Municipal para informar de la imperiosa necesidad de formar un Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Por lo cual, se forma una Comisión Provisoria Pro Formación del Cuerpo Voluntario de General Levalle, bajo la presidencia del doctor Jorge Tarragó. El señor juez de paz y el secretario de Gobierno Municipal fueron los encargados de asesorar a la Comisión Provisoria sobre los futuros pasos a dar hasta lograr la implementación de las normas jurídicas y legales que respaldaran la formación definitiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Levalle. El 6 de junio de 1980 se consigue la personería jurídica y se forma la primera comisión, la que en forma inmediata se abocó a la creación del Cuerpo Activo y de la formación de la institución. Un grupo de personas voluntarias formaron el Cuerpo Activo y comienzan a trabajar en los incendios con el camión regador como autobomba, como cuartel un local municipal y el llamado de Sirena se hacía con una grabación por medio de la publicidad local. Transcurrido apenas un año de la creación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, se hace la primera adquisición el 28 de julio de 1981 de una autobomba con capacidad de 4.000 litros equipada con los elementos necesarios para la extinción de incendios. En agosto del mismo año se compra el local donde se establece el cuartel y en septiembre de 1983 se compra una camioneta equipada para primeros auxilios, que luego se cambia por una unidad más moderna. También hay que destacar que se adquirió un camión 2 y que el mismo se encuentra equipado con un tanque de 2.000 litros de agua, con dos camillas, un equipo generador de corriente y una motobomba, lo cual permite realizar trabajos múltiples. El cuerpo activo de bomberos voluntarios, consciente de los peligros o siniestros que pudieron ocurrir en la zona, empezaron a capacitarse para salvaguardar la integridad física de las personas y bienes de la comunidad y su región. Luego se integraron a la Brigada Naranja Provincial, lo que les permitió participar activamente en los incendios de nuestras sierras cordobesas. Hoy, en el décimo quinto aniversario de la creación de la institución, tenemos el orgullo y la alegría de inaugurar importantes dependencias dentro del edificio que brindarán mayores comodidades para todo el quehacer bomberil. Levallenses, todo esto no podría haber sido posible sin la ayuda de Dios nuestro Señor, que nos ilumina y da fuerza, de la colaboración permanente de la municipalidad y de la solidaridad toda de nuestro pueblo. Por todos ellos, muchísimas gracias. Autoridades, público en general, bomberos. Siempre digo que el llevar tantos años en esto de ser bombero voluntario, a uno le permite este tiempo tener muchas satisfacciones. porque no es cosa de todos los días, de que una institución como la nuestra tenga la suerte de inaugurar cosas. Cuando uno no encuentra las palabras, dice cosas importantes. Importantes para aquellos que conocemos desde adentro el sacrificio, las ganas, el empeño y también la desazón cuando esas cosas no se nos dan. Pero conociendo desde adentro el espíritu de todo este grupo de gente, sea del lugar que fuese. Porque conociendo de adentro del espíritu solidario de las comunidades donde nosotros vivimos y en las cuales estamos inmersos dentro de sus mismos problemas, a nosotros las cosas no se nos hacen difíciles. Es por eso que como responsable máximo de los cuerpos de bomberos de esta parte sur de la provincia, les puedo hablar de la gran satisfacción que siento una vez más cuando suceden hechos como este. Quince años, si parece que fue ayer, ¿no? Pero indudablemente el tiempo no ha pasado en vano y nos permite en un día como este vivir de pequeñas alegrías, como es el dar un paso más. Pero no para beneficio propio, sino para que esa comodidad se transforme en la posibilidad de cumplir aún mejor con nuestra misión, la de estar el servicio de la comunidad. Muchísimas gracias. A veces, delegaciones de bomberos de la zona, público en general. A veces, cuando ocurren estas circunstancias, en que una de las instituciones más activas que tiene nuestro pueblo cumple años, y en el marco del momento difícil que nos toca vivir, la crisis que está penetrando en todos los sectores, es bueno que reflexionemos como comunidad y pensemos cómo estábamos en el pasado y cómo estamos creciendo. A lo mejor no todos crecemos en la medida de nuestras expectativas, pero una comunidad tiene que analizarse interiormente para ver si está creciendo o no está creciendo. Hace 15 años, General de Valle comenzó a crecer desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista institucional. Y había una expectativa hace 15 años, y yo hoy doy fe, la población de Le Valle lo sabe, se lo digo a las delegaciones vecinas, doy fe que han cumplido. Algunos son los mismos que se iniciaron hace 15 años, otros siguieron sumándose. Por eso, en nombre del gobierno municipal, en nombre de la comunidad de General de Valle, debo decirles, y con seguridad de no equivocarme, de que han cumplido, misión cumplida, que creo que esto es una de las máximas aspiraciones que puede tener un ser humano que está motivado por la solidaridad, y que a veces, también es cierto, no siempre son reconocidos por toda la comunidad. Pero sepan de que quienes tenemos la obligación de conducir un gobierno o una comunidad, reconocemos vuestro esfuerzo. Por eso, muchachos, de General de Valle y de la zona, misión cumplida, y a seguir trabajando por nuestra comunidad. Gracias. Vamos a proceder a realizar el corte de cintas de las instalaciones inauguradas ya por el padre Jerónimo Ducar. Para ello, invitamos al señor Intendente Municipal, don Ruperto Victorio Goñi. También invitamos al señor Sosaya, en representación del delegado de la Regional Número 3, al señor Jefe de Cuerpos de la Regional Número 3, el señor Juan Peralta, el señor Jefe de Bomberos Voluntarios de General de Valle, don Roberto Costamaña. Gracias. 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 Gracias.